¡Hey! ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a su genial programa que es The Music. Oye, güey, de mi gente aquí de San Andrés, mi gente innata de aquí de los isleños, las Irlandas. Oye, es mucho talento isleño. Así que hoy tengo unos invitados muy, muy especiales. Se ven acá me gustan porque es un ambiente bien alegre, bien chévere y todo. Aquí estoy con mis amigos Hetty Anzambo. ¿Cómo están Hetty? Bienvenidos una vez más a mi programa. Me siento ya como en casa, ya, ya, no es nada del otro mundo.